Hola mi gente de la profelina con ustedes, bienvenidos al canal, vamos a resolver este ejercicio de derivadas se trata de hallar la derivada de esta gran función, es una función trigonométrica muy interesante la vamos a hacer por regla de la cadena, pero primero voy a reorganizarla porque así como esta está como un tris rarita entonces lo que voy a hacer es que este 4 que está en medio del coseno lo voy a encerrar entre paréntesis la función coseno con su ángulo y el 4 lo voy a poner por fuera como para identificar mejor y poder aplicar las propiedades entonces organizando un poco obtenemos la expresión y igual f de teta es igual a coseno del ángulo que sería en este caso seno de teta elevado al cuadrado y todo esto elevado a la 4 esta función entonces así como está la vamos a derivar vamos entonces a aplicar aquella propiedad que dice que si tú tienes derivada con respecto a la variable teta de una expresión en términos de u a la n, esto es lo mismo que tener el n va a multiplicar acá adelante entonces quedaría n por u y al exponente le restamos 1, o sea n-1 por su derivada interna, o sea u' y con esto lo que estamos haciendo es aplicar regla de la cadena y' es igual en este caso tenemos el exponente 4 lo vamos a bajar porque no hay nada adelante entonces 1 por 4, 4 vamos a escribir lo que está adentro tal como está y al exponente 4 le voy a restar 1 entonces quedan 3 por y acá es donde vamos a derivar internamente es decir, la derivada del coseno sabemos que es menos seno del ángulo y el ángulo en este caso es seno de teta al cuadrado por y en este caso vamos a continuar con la derivada interna pero ya de seno de teta al cuadrado voy a continuar en la parte de abajo por derivada del seno sabemos que es coseno del ángulo que tiene, o sea coseno de teta al cuadrado por la derivada del ángulo teta al cuadrado que viene a ser delante de teta, o sea de mi variable hay 1 1 por 2, 2 y al exponente de este 2 le restó 1, me quedaría teta a la 1 y el 1 como exponente no es necesario ponerlo entonces quedaría 2 teta recuerden que este 2 teta es este 2 teta que puse acá y también recuerden que esto todo es una multiplicación pero que por cuestiones de espacio yo lo hice acá abajo bueno ahora vamos a organizar un poco la expresión por ejemplo esta expresión 2 teta la puedo multiplicar por este 4 como para ir organizando un poco y a su vez puedo también hacer ley de signos para que nuevamente se me organice un poco la expresión entonces vamos a empezar primero multipliquemos los signos este está más aquí esto está positivo entonces sale positivo también aunque tiene exponente a la 3 entonces sale positivo más por menos, menos este está positivo y este también o sea que el resultado acá me va a dar negativo y' igual en cuanto a signos queda menos ahora vamos a multiplicar los números los coeficientes que hayan por aquí que se puedan multiplicar este 2 lo puedo multiplicar con este 4 me quedaría 8 teta ahora vamos a continuar con las expresiones que tengan más sencillitas o sea por ejemplo este coseno de teta al cuadrado lo voy a multiplicar por este seno que multiplica a seno de teta al cuadrado y ahora por último por esta expresión coseno de seno de teta al cuadrado y lo elevo a la 3 que es el exponente que había acá y listo mi gente ya hemos finalizado el ejercicio ya lo último que podemos hacer es eliminar este paréntesis verde poniendo el exponente a la 3 en la mitad tal como está el coseno a la 4 entonces vamos a hacer este último pasito que es organizar listo mi gente ya lo hemos organizado y ya he puesto el exponente donde normalmente va bueno ya espero haberles podido ayudar con esta derivada una derivada relativamente sencilla sino que como tiene tantas trigonométricas como que se le hace un 8 a 1 pero espero haberles podido ayudar en serio bueno no siendo más se despide usted de la profilina encantadísima como siempre de poderles colaborar con la explicación de otro ejercicio más y en este caso de derivadas besos y abrazos para todos y que tengan un gran gran día bye se me cuidan chao